Tesla va a tener una pick up y que en dos años la va a poner a la venta, entre plática y plática le dije a ellos de que yo iba a ordenar una, terminó el día de trabajo y llegué con mi esposa le dije vamos a ordenar un Cybertruck, que en esa época con solo 100 dólares podías reservar una, mi esposa me comentó y cuánto va a costar, le empecé a comentar como lo que habían dicho 40 mil la primera, el de dos motor a 70 mil y el de tres motor iba a estar a los 100 mil, en esos años estábamos al día, no teníamos ni un ahorro. Después llegó el 2024 y me llegó un mensaje que ya puedes ir a recoger el Cybertruck, nomás estoy disfrutando de este carro, este carro está haciendo sus funciones, llevar el cemento, llevar la madera, llevar escalera, llevarnos al trabajo y regresar aunque tenemos que pasar al cargador, ahora ya no tengo que pasar al cargador porque ya instalé esta, y al final aquí me ven tratando de instalar el cargador del carro porque ya no quiero ir al supercargador, cuando iba a pensar que yo iba a manejar una 2024 del Tesla, nunca en mi vida iba a pensar, pero gracias a que empecé a invertir y gracias de que lo ordené en el 2019 sin pensar que si se iba a poder hacer. Gracias. 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 Gracias.